Para empezar el día. Buenos días, martes 30 de junio, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. El Senado de la República aprobó el paquete de leyes secundarias previo a la entrada en vigor del T-MEC, las cuales ahora buscarán el aval de los diputados durante el periodo extraordinario de este martes. Los grupos parlamentarios han expresado su consenso en temas cuando se trata del interés nacional. A nivel nacional, suman 27.121 defunciones por COVID-19. 220.657 casos confirmados acumulados y 23.389 casos activos. Actualmente, 14 entidades del país están en semáforo rojo, mientras que 18 estados reanudarán algunas actividades como parte del cambio a color naranja. La comisionada de Seguridad de Guanajuato, Sofía Huet, confirmó a Meganoticias TBC que la Fiscalía General de la República no trajo el caso debido a que detectó diversas irregularidades en la detención de María Ortiz, madre de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, mismas que observó el juez de control del Estado, razón por la que ordenó la liberación de las tres mujeres señaladas como operadoras financieras del cártel. El gobierno federal asignó 341 millones de pesos para las 24 comisiones de búsqueda en el país. El subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que el 80% de los recursos ya fueron depositados y el resto será entregado en una segunda etapa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la política energética impulsada por Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía. La Corte también otorgó a la Comisión Federal de Competencia Económica la suspensión de todas las acciones contenidas en el documento de la CENER que impedía el ingreso de energías renovables en el país. La suspensión permanecerá vigente hasta que la Corte analice de fondo el litigio, lo cual podría ser hasta el próximo año. Para empezar el día ¡Gracias!